Porque la gente asocia a nuestro partido con errores cometidos en el pasado, sí, como la corrupción, pero también con errores presentes como la falta de congruencia de muchos de nuestros principios y de la división de nuestras bancadas en el Congreso. El desprestigio que hoy vivimos tiene una solución muy sencilla. Seamos congruentes y construyamos una coalición electoral y de gobierno para rescatar a México de una vez por todas. Pero seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Hoy los mexicanos quieren una oposición que no se doble y que no se venda. Una oposición inteligente. Una oposición inteligente, pero sobre todo quiere una oposición valiente, que no claudique a sus principios ni a sus anhelos. Una oposición que no pontifique con las palabras, sino que inspire con sus acciones. Que sepa ofrecer el cómo sí, en vez de estancarse en la queja de cómo Morena solo confronta y no gobierna o mal gobierna. A veces desgobierna. Gracias. 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 Gracias.